Consigue nuevo accesorio limited totalmente gratuito antes de que se acabe. Hola chicos espero tengan una excelente mañana, el día de hoy les he traído nueva información sobre más artículos limitados, totalmente gratuitos, y hoy no es el caso ya que podremos conseguir esta mascota de hombro, como pueden observar es un pequeño demonio de esos que se paran en tu hombro, pero ahora en Roblox, este artículo contará con un total de 15 mil copias disponibles para que reclames alguna, desafortunadamente no sabemos el horario aún pero descuida que te dejaré dos links en la descripción del vídeo para que puedas asegurar la hora correcta ya que el creador hilo, estará publicando el horario en algún momento del día, como último dato quiero que no se confundan ya que este accesorio estará saliendo el día 17 de mayo del actual año, así que a anotarlo para no olvidarlo.